Trabajadores de una empresa maquiladora es que ellos aseguran que por lo menos decenas de empleados de la maquiladora Yasaki de la planta 1 se intoxicaron luego de que les sirvieran comida en mal estado. Lo que mencionan es que se trataba de carne de puerco que provocó varios síntomas entre los trabajadores. Trabajadores de una empresa maquiladora Yasaki de la planta 1 y ya pues hoy la gente toda estuvo en la enfermería. ¿Qué les dieron de comer? Un guisado como verde, tipo guisado verde. ¿Cuántos empleados son los que están ahorita enfermos? Casi la mitad de la maquiladora. ¿Usted cómo se siente? ¿A dónde va? Pues ya voy a mi casa también. Y ocurrió durante la mañana de este jueves en las instalaciones de la maquiladora ubicada entre las calles Gradma y Parque Industrial Juárez cuando decenas de empleados fueron regresados a sus hogares luego de que mencionaron que presentaban mareos, dolores de estómago y diarrea. De acuerdo a los testimonios, los malestares comenzaron luego de que comieron un guisado de cerdo que les fue servido ahí en la maquiladora, pero que ellos se fueron a su casa, sin embargo, la mañana siguiente regresaron con todos estos síntomas. Tras las molestias, los empleados fueron enviados a recibir atención médica y regresados a sus viviendas. Lo que sorprende es que cuando se trata de un servicio de comedor industrial, pues tienen también cursos de manejo de alimentos. Sin embargo, sabemos que el clima, por ejemplo, el tiempo de calor influye bastante para que la comida se eche a perder rápidamente con las consecuencias que están sufriendo los empleados de esta maquiladora.